Música Si te vas no me digas nada que mi alma aún no despierta de la noche Márchate sin que se enoje hasta que vuelvas Si te vas hazlo bien temprano y en silencio es no basando Y para que duraran cuando el amor siempre regresa Lo demás es pura ilusión, es recuperar la enterración No es otra verdad seguir con ti y de una historia Cuando media noche me levanto y me encuentro a tu cuerpo Puedo solamente soñando que te encuentres junto a mi Ay que sueño tan divino tuve Cuando me levanto y me miro al espejo Solo veo mi presencia en concocencia No vale nada, no vale nada Yo sin ti no hago 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 nada ¡Suscríbete!